¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura. Bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar a Disney Dreamlight Barley. Bueno, en realidad no al juego juego porque si ustedes vieron mi video anterior donde les informé de las últimas noticias sobre ese juego, habrán visto que sale el próximo 6 de septiembre en su acceso anticipado y se puede conseguir a través de los paquetes de fundador. Pero bueno, les dejo el video por ahí así van a ver toda la información. Pero además de eso, salió gratis, ya mismo la podemos usar. Es la herramienta para personalizar nuestro avatar, ese muñequito que va a jugar en representación nuestra en el juego. Esto es un demo aparte del juego, no necesitamos comprar el acceso anticipado ni nada. Como les decía, ya mismo lo podemos usar, lo vamos a probar ahora y se los voy a mostrar. En pantalla pueden ver la página oficial del juego porque les quería mostrar por acá abajo que ustedes pueden acceder a esta herramienta de la que les estaba hablando. Si entran acá, pueden ver en qué plataformas está disponible el día de hoy para poder usarla. Por acá estoy en la plataforma Epic Games, en una de las que lo pueden encontrar. Directamente apretan el botón Obtener y ya descargan este demo y lo pueden empezar a usar. Más abajo hay algo más de información que lo hablamos en el video anterior. Dice, crea tu avatar y personaliza tu aspecto. Expresa tu estilo Disney y Pixar con una muestra de elegantes objetos que estarán disponibles y se podrán personalizar por completo en el juego. Con tu código de avatar único en la herramienta, importa tu avatar junto con tu atuendo elegido a la experiencia completa de Disney Dreamlight Valley cuando se lance el juego en acceso anticipado el 6 de septiembre. Como les decía, podemos ahora crear el avatar y después lo mandamos al juego cuando lo tengamos. También les quiero mostrar acá en la plataforma de Microsoft Store. También lo pueden encontrar, como les decía, ahí está el botón Obtener y toda la información. Y por último, en la plataforma de Steam, que es donde yo lo descargué. Simplemente porque ahí tengo todos mis juegos Disney y entonces lo agregué ahí. Vamos a darle al botón Jugar que ya lo tengo pronto. Bien, ahí está arrancando el juego. Vamos a ver con qué nos encontramos. Es la herramienta para personalizar nuestro avatar. Bien, antes de empezar a jugar, vamos a crear nuestro avatar. ¡Ay, pincón! ¡Ay, esos vestidos, por favor! ¡Ay, le podemos poner como cositas parchecitos! ¡Eso está re bueno! ¡La selfie con los personajes! ¡Eso está precioso! Ahí está, nos dan un código. Y podemos compartir estas capturas también. ¡Ah! ¡Una jersey exclusiva nos dan también! Bueno, hasta que esté disponible el juego. Mientras tanto, podemos usar esta opción. Y ahí está mostrando un poquito los tres diferentes paquetes de fundador que les contaba en el video. Ahí está. ¡Ah, qué lindo! Bien, ya podemos pre-comprar el juego, recuerden. Bueno, acá es todo y vamos a empezar a personalizar. A ver cómo sale. No sé si irme por un lado re maléfico, princesa. Bueno, voy a tratar de hacer mi look más yo, ¿no? No sé. ¡Ay, qué lindo, qué difícil! Bueno, a ver qué dice. ¡Para! ¡Ay, qué linda! Me re gusta esta. Re quiero hacerme esto. ¡Bien, ready! ¿Qué seguimos? Vamos a ver, personalizar el cuerpo, los ojos, las cejas, la nariz, la boca. Esto es como la forma de la cara. El pelo, el maquillaje y el pelo facial. Bien, después voy a dejar este, no. Vamos a ponerle un poquito más de color. Vamos a ponerle este por lo menos. Vamos a dejarle este que vino. Bien, nos vamos para atrás y nos vamos a los ojos. ¡Ay, se acercó la imagen! Ahora sí la pueden ver bien. ¡Ay, qué linda! ¡Me encantó! Bueno, a ver, color de ojos. Bueno, marrón, marrón oscuro. ¡Está maléfica! ¡Me gusta! A ver, un poquito más oscuro. Porque es como mucho color para mí. Sí, lo más ojo, lo violeta más oscuro que pueda. Ahí está. Sí, este está bien. Pasamos a las cejas. Full negro, ¿no? Porque así... Bueno, sí, full negro, sí. Y acá tenemos para cambiar también la forma. ¡Ay, qué difícil! Está, me quedo con esta, chau. Seguimos. La nariz. Esta, sí, esta. Listo. Esta. Seguimos con la boca. A ver, ¿qué tenemos por acá? Bueno, vamos a ponerle este clarito. ¡Ay, me gusta ese! Ah, este me gusta más. Este como que brilla mucho. Listo. Bien. Seguimos. La forma de la cara. Vamos a dejar eso. ¿Qué más tenemos? Ah, y esto es para maquillaje en la cara. Y justamente acá nos muestra los colores que podemos combinar. Bien. Vamos a dejar ese en el medio. Y lo voy a dejar así como bien clarito. Así, apenitas. Y... ¡Ay! No me digas que tiene pecas. ¡Tiene pecas! ¿Por qué yo? Ah, qué genial esto. Me encanta. Esto es personalizar. Esto es ser vos mismo ahí en el juego. Seguimos. El pelo. El cabello. Primero y más importante, el color. Nos vamos a poner un violeta. Ah, y como más así, ¿no? Re que más así, sí. Me suena. Podría ser, ¿no? ¿Me ven? ¿Me veo? ¿Se parece? ¡Ah! Me encanta. Seguimos. ¿Qué me falta? Eh... Maquillaje. ¿Listo? ¿Más maquillaje para la cara? Ah, me puso como un lunarcito acá en el medio. También podemos elegir la opacidad y los colores. ¡Y miren este! Un dibujito de mi que... No, adoré. Y por último tenemos el pelo facial. O sea, barba, bigote, esas cosas. Barba. Más barba contundente, ¿no? Y por acá. Parezco Papá Noel. Eh... ¿Y ready? ¿Estoy ready? ¿Ya estoy ready? ¿Esta soy yo? Dice... Match of Magic. Como toque de magia. Estos son más cosas personalizadas. Vamos a tocar ahí. Elegimos una prenda como básica, pero después la podemos personalizar con cositas. ¡Ah, no! Hay un montón de cosas. Símbolo. ¡Miren! Símbolos. ¿Eh? Ahí toqué uno. Bueno, dice que acá con esta herramienta puedo moverlo, rotarlo, cambiarle el tamaño del ítem. Y acá le cambiamos el color. ¡Ay, qué genial! Claro, esto es súper personalizado. Cada uno puede tener cosas re diferentes. Eh... ¿Qué más tenemos acá? Este que hace... ¡Ah! Este me lo hace como pattern. Como que lo reproduce, como que lo multiplica por todo la prenda, ¿no? El toque de magia hace eso súper personalizado. Pero vamos ahora a sombreros y vamos a elegirnos unas... algo. ¡Miren lo que encontré acá abajo! Vamos por el look maléfico. Me parece que sí, ¿no? Ya está decidido que esto está yendo como por el look más villano. Entonces vamos a los lentes. Que me voy a poner lentes. Ya veo que hay de todo también. Algo así son los míos, ¿no? Capaz que no tan... ¡Uh! Son como... Como que tienen tremendo marco. Súper negro, ¿no? ¡Ay! Miren. Tenemos este... Caravanas. Si encuentro alguno muy maléfico, podría... ¡Ay! Estas están lindas. Miren. ¡Ay! ¡Qué genial estas están! Me las dejé. Bueno, acá tenemos como... Abrigos para la parte de arriba. ¡Esto! ¡Miren! ¡Esta me encanta! ¡No, no, no, no! ¡Miren esto! ¡Ay! ¡Lo puedo hacer zoom! Recién me acabo de dar cuenta. Ah, pero solo como un super zoom nomás. ¡Ahí, ahí! ¡Adoré! ¡Es muy maléfico! Y es una chaqueta así como de cuerito que reuso. Bien. Seguimos tops. Acá estamos en los tops. Es lo que debería ir abajo de la chaqueta. A ver. ¡Ahí va! ¡Ay! Pero este tiene diseño villano. Seguimos. En la espalda. Mochilas. Me muero. Me encanta. Miren cómo va este look. Pero vamos por la negra. Ay, hasta la amarilla está linda. O sea, es como dorada. No sé. Me encantan todas. Bueno, vamos por la negra. Bueno, seguimos y tenemos brazaletes. No, son relojes. Creo que sí. La mayoría son relojes. Algunos brazaletes, sí. De adorno. ¡Guantes! Me encantan los guantes. Estamos en pantalones. A ver. Porque estoy como con un jean así. Re común. Vamos por el rojo. Listo. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos faldas. Polleras. Como le digan ustedes. Skirts. Ay, miren. Se las pone arriba del pantalón. Bueno, seguimos con shorts. Shorts así como de veranito. Vamos a calzados. Bueno, me dejo estas porque combinan más. Vestidos. Ay, no, no. El vestido con las mochilas y mis botas y mis guantes queda rarísimo. Pero están preciosos. Estos son vestidos de regala. O sea. Estoy ready. Estoy ready. Uy, mi nombre. Laura Nube. Llegó el momento de sacarse una foto. Selfie. Taking a foto. Ok. Adoré. Adoré. Miren mi look. Cómo quedó. Me encanta. No les fascina. A ver. ¿Cómo muevo la cámara? Sí muevo la cámara y elijo dónde sacarme la selfie. Uy. Esta habitación está re linda. Con la T dice cambiamos el formato. Vieron. Ahí apareció el marco. Como que la foto sería vertical. Acá es más cuadrada y acá es bien horizontal. Wide, ¿no? Modo selfie. Ahí está. Me encanta. Ay, miren mi look. Adoro. Y así es el modo más alejado que veíamos hoy. Y con la E capturamos. O sea, sacamos la foto. Esperen. Porque a la derecha hay más opciones acá abajo. Más herramientas que eran las que veíamos recién. A ver. Sin fondo. O sea, tiene un fondo pero no es ninguna habitación en particular, ¿no? Acá estamos en la habitación que estábamos recién. Miren esta. Es muy Frozen. Es Frozen. O sea, tenemos esta otra que es muy Vanellope. Tiene todos juegos. Y por acá tenemos esta que es como un poco más Toy Story, Pixar. Y por último tenemos esta otra habitación que es muy... Miren el castillo. Ahí va a ir mi foto. Después tenemos otro botoncito acá que dice... Esto es sin... Ah, sin pose. Esto como que estoy derecha nomás. Esta tiene una pose que se pone la mano así como en la cintura. Y esta como que se pone, no sé, como de costadito, ¿no? Ay, miren la expresión de la cara. O sea, si me estoy como mirando para el costado. Un poco como más derecha, seria. Acá con los ojos más abiertos. ¿Y esto qué es? A ver. ¿Qué era esto? Ah, los filtros. Cambiamos. Miren los tonos así como... Este es más... Como más blanco y negro. Este es más sepia. Este se ve como más verdoso. Bueno, y por último tenemos como un marco. ¿Cómo un marco? Ay, está muy labra la nube. Es un frame, un marco que pueden ver ahí en todo el borde. Eso. Ay, está lindo. Está como bien del juego. Y ahí con el nombre del juego en algún... El logo, en algún costadito. Ahí, ahí. A ver si viene. ¡Ya! ¿Ya saqué la foto? Sí, la saqué con la letra E como decía ahí abajo. Y ahora tengo que dice que mi foto está pronta. Puedo escanear el código QR que me aparece para guardarla en mis dispositivos. Después la puedo compartir usando el hashtag DreamLightBally. Y después puedo acceder a la foto entrando en el menú en la opción galería. Vamos a apretar R primero. Ay, ahí se me guardó en Steam y todo. Ey, ahí está el código. A ver, a ver, a ver cómo sale. Escaneé, me llevó como a una web. Y a ver, ahí se ve. Está. Mi primer selfie en Disney DreamLightBally. Después las comparto. Bien. Ok. Ya está. Sí. Cámara. Vamos de nuevo. Ay, Mickey. Con Mickey, con Mickey, con Mickey. Preso foto para Mickey. Shh. Ya. Ahí. A ver si hace algo Mickey. Capturar. Ahí. Sí. Lo capturé. Muy bueno. Me encantó. Espero que les haya gustado. Ustedes déjenme en los comentarios si usaron esta herramienta que es gratis. Se los vuelvo a repetir. Están todas las plataformas. Podemos usarla, descargarla, jugar, probar, sacarnos selfies, compartirlo. Mientras que esperamos a que el juego realmente salga su acceso anticipado el próximo 6 de septiembre. A través de los packs fundadores podemos conseguirlo. O también si ustedes tienen una suscripción en el... ¿Cómo se llamaba? Xbox Game Pass. Ahí está. Bueno. Estoy... No, no. Estoy súper emocionada por este juego. La verdad. Me encantó todo lo que vi. Miren mi look. Lo que es. Tengo que hacer cosplay de este look. O sea. What? Me encanta. También muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Les voy a dejar por acá el video de los miembros del mes. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Esperen. Antes de irme me voy a sacar otra selfie. O sea. Vamos a sacar una selfie con Mickey acá. Vamos a poner otra expresión. A ver. Una guiñada. Me encantó. Eh. No. Pero Mickey. Te estoy tapando. No. No lo quiero. No la quiero. Otra. Ahí. Ahí está mejor. Ay no. Esto es re extra. Pero volví a entrar. Y me tocó con Ana. Ana de Frozen. O sea. Tenía que grabar esto. Bueno. Este video va a ser muy largo. Pero necesito una selfie con Ana en la zona de Frozen. Ay ay ay. Rapito. 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 Ay. Ay. No. Esta no me gustó. Otra. Otra. Ay. Ta. Ahora sí. Ta. Chao. No me saco más. Bye. Hasta la próxima.